Café Cientifique Expreso, diálogos que despiertan, presenta, en el marco de las actividades del 22 de abril, áreas naturales con uñas y dientes, una mirada reflexiva a la gestión de las áreas naturales del estado de Jalisco. Esta nueva actividad, derivada del Café Cientifique Teso, abre espacios para dialogar de las ciencias en el contexto de las problemáticas sociales, las coyunturas, los debates y las controversias, pero también busca ser un espacio pedagógico para el ejercicio del diálogo. Y la Sierra de Quila, esa es a pesar de que la administración sea por parte de la federación, existe un convenio de coadministración en donde el estado realmente es quien realiza las acciones de manejo. Y bueno, hay distintos también convenios y configuraciones dentro del arreglo institucional que hay en el estado, como por ejemplo, las áreas que administran o que coadministran las juntas intermunicipales, que son organismos aquí que representa, de los cuales es representante Cristian, que son organismos intermunicipales que administran ciertas áreas. Y hay organismos especializados como el Organismo Público Descentralizado de la Primavera, que administra a su vez la Primavera. Hay algunos otros convenios incluso con organizaciones de la sociedad civil, como asociaciones civiles, como es el caso actual del Patronato del Nevada de Colima. Entonces, funcionan pues a través de su administración y su manejo, a través de su programa de conservación y manejo, que es el instrumento rector de cada área natural protegida y a su vez, pues a través del organismo que vigila el cumplimiento del programa de conservación y manejo, así como todos los instrumentos programáticos que tienen cabida dentro de un área protegida, como es el Programa Nacional de Biodiversidad, el Programa Estatal de Biodiversidad, el Programa RedMás, por ejemplo, para el tema de reducción de emisiones por deforestación, el Programa de Manejo del Fuego. O sea, hay todo un instrumento programático a nivel nacional, estatal, municipal, pues que es el que otorga, pues digamos, el conjunto de instrumentos de gestión y así funcionan. Hay un organismo que las administra, siguiendo todo este marco programático y además tienen sus propios organismos de participación ciudadana y gobernanza, porque el tema de, no sé si ya me alargué mucho, por último, el tema de un reto en México importantísimo para el tema de las áreas protegidas, es que la mayor parte de las áreas protegidas están en territorios que tienen dueño, ya sea ejidos, comunidades indígenas y privados. Entonces, de los retos mayores que tienen que ver con las causas de las problemáticas de las mismas áreas, pues es que se debe de conciliar entre un valor, un bien común para la nación y también los intereses de los legítimos propietarios que quieren hacer uso y tener beneficio de sus tierras. Entonces, existen ciertos organismos dentro de la administración de las áreas que dan la participación a estos dueños y poseedores de las tierras para la toma de decisiones y la conciliación y el acuerdo social que se debe de lograr para que cumplan su función. Gracias, Diego. Cristiano, si quieres. Bueno, muchísimas gracias Maya por la invitación y es un gusto estar acá, creo que es un proyecto que esperemos tenga larga vida porque precisamente tocar temas relevantes como ahora el ambiental y específicamente áreas naturales protegidas, creo que es muy necesario sobre todo para las nuevas generaciones, las generaciones universitarias que están ya en vinculación o próximas a formar parte de una sociedad que empuje temas de valor social, pues es siempre importante. En el tema de áreas naturales protegidas, nada más para contextualizar, o sea, en qué etapa temporal de estos instrumentos estamos, por ejemplo, en México, en Jalisco, y estamos hablando de Jalisco, un estado que de alguna forma ha sido muy visualizado, ha sido muy reconocido incluso por su política de acción climática, no nada más en México, sino a nivel mundial. Entonces, estamos hablando de un Jalisco que de alguna forma es líder a nivel nacional, o sea, siempre estamos en el uno, en el dos como estado, que siempre está proponiendo política ambiental y específicamente de cambio climático. Sin embargo, todos los desafíos que vamos a hablar ahorita, están sucediendo aquí, imagínense en el resto del país, imagínense en otros lados. Y para contextualizar esto, básicamente las áreas naturales protegidas en México se remiten al primer decreto que fue el desierto de los leones en 1876, que básicamente fue porque la sociedad se dio cuenta que a través de 14 cuerpos de agua, 14 manantiales, que se abastecía la Ciudad de México, pues era importante proteger esa zona para poder seguir teniendo acceso al agua y obviamente el acceso al agua forma parte del desarrollo económico, del desarrollo social, del desarrollo en todos los sentidos de las ciudades, no en este caso, y en este caso de la Ciudad de México. Y a nivel ya normativo, pues es hasta la Constitución Política de 1917, que se le da una figura ya tal cual en un instrumento de ley. Sin embargo, hubo muchos años, muchos decenios, que prácticamente se dedicó el país a decretar áreas naturales protegidas, pero sólo eran en papel y visto desde la sociedad, pues básicamente eran imposiciones, o sea, no había un programa, no había una socialización, no había una consulta a quienes vivían dentro de estos ecosistemas, o que incluso estaban próximos, pero tenían posesión de las tierras dentro de esos ecosistemas. Básicamente el gobierno llegaba y decía, esto es importante para la nación, es importante para la sociedad, porque ahí se genera agua, se genera biodiversidad, hay a lo mejor recursos genéticos que proteger y le daba alguna categorización. Y esto sucedió por muchísimo tiempo. Y no es hasta la cumbre de la tierra en el 92, entonces este tipo de eventos, este tipo de reuniones y de organización internacional, pues básicamente le da tareas a los países para que empujen o instrumenten ciertas políticas para asuntos internacionales de carácter común, en este caso el ambiental. Entonces, es justamente en ese año que se genera lo que es las instituciones de corte ambiental específicamente para la protección o para la conservación de recursos naturales. En este caso fue la CONAVIO y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, las dos principales instituciones que empiezan a empujar específicamente el tema de áreas naturales protegidas o de la conservación de los recursos forestales. ¿Por qué? Porque básicamente el recurso forestal está íntimamente vinculado precisamente a la generación de estos servicios ambientales que nos explicaba Diego. Entonces, y es hasta el 96 que se genera, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ecología y es hasta el 2000, no creo si 2001, porque hay una fecha que me falla, entre CONAFOR y la propia CONAMP, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, es el primer intento ya a nivel nacional de institucionalizar la política de áreas naturales protegidas específicamente y que esta se deriva obviamente de la Secretaría de la Semarnat, de la Secretaría de Recursos Naturales a nivel federal. Entonces, este es como el primer empuje y se fijan, o sea, tuvo que pasar de 1876 a 1917 y hasta el año 2000 para generar toda una política y que esto se deriva precisamente de los compromisos nacionales que se tienen a nivel internacional. Entonces, prácticamente la política de áreas naturales protegidas pues es joven, o sea, tenemos 22 años apenas con ella. ¿Por qué? Esto hablando que a través de estas instituciones, pues de alguna forma se generan los recursos económicos, se generan presupuestos, se generan recursos humanos capacitados, se genera toda, a lo mejor, una política de educación en las universidades para preparar gente para estos desafíos, ¿no? Porque no es lo mismo tener recursos humanos que tienen la intención, no se sienten identificados, pero técnicamente no tienen las capacidades y las empiezan a desarrollar en la práctica, a que desde las universidades o desde la propia academia, se generen estas capacidades y se perfeccionen en campo. Entonces, es muy reciente la política pública en materia de áreas naturales protegidas. En 2001 se creó la CONAFOR, que es otra institución de carácter federal que también, de hecho, ahí se cultiva la semilla de lo que bien decía RedMás, del tema de áreas naturales destinadas voluntariamente a la conservación, las famosas ADBCs. Entonces, toda esta instrumentación pues básicamente es nueva, ¿no? Y cómo darle un valor, pues bueno, se tuvo que echar a andar todo un andamiaje, todo un equipo interdisciplinario para empezar a valorar estos ecosistemas en función de los servicios ambientales que proveían. Se intentó con cálculos de carbono, ahí no se logró mucho porque fue muy difícil encontrar una metodología que cuantificar, pero se encontraron otras metodologías para poder valorar que el bosque niebla, el bosque siempre húmedo, las selvas bajas y que bueno, ahí teníamos un gran desafío porque las selvas bajas básicamente son ecosistemas que no son tan agradables a la vista, que pareciera que incluso los ganaderos dicen, pues es monte y no sirve para nada, no les crea un beneficio a lo mejor de manera económica, pero en cuestión de conservación de la biodiversidad y de los servicios ambientales, pues son ampliamente valorables, ¿no? Entonces, básicamente estamos en ese estatus y bueno, todo lo demás es prácticamente la historia, ¿no? que nos cuenta Diego de cómo se ha instrumentado en Jalisco, los reglamentos que han existido, cómo generar una área natural protegida, existen desde carácter federal, algunas de carácter estatal y municipal y que de alguna forma, algunas se coadministran por la escasez de recursos, tanto materiales como humanos y financieros, entonces hay esos compromisos para poder administrar estas áreas. En el caso de la región Valles, donde trabajo, que son 14 municipios, prácticamente tenemos un cacho de lo que es el área de protección de flora y fauna del Bosque de la Primavera, por el lado de Tala, tenemos Sierra del Águila, que más o menos comprende un área de alrededor de 21 mil hectáreas, cuando hablamos del Bosque de la Primavera estamos hablando de alrededor de 30 mil hectáreas y ahorita estamos precisamente en la gestión para llevar a cabo el decreto en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente, para establecer como área natural protegida el volcán de Tequila, con una área aproximada de poco más de 27 mil hectáreas, entonces si se fijan pues son extensiones bastante considerables. Y por el otro lado, por el lado sur de la región, tenemos un tanto, una proporción del bosque de Tequila, que también es un área de protección de flora y fauna, si no me equivoco, y por ahí tenemos entre estos ecosistemas, pues algunos, digamos, corredores biológicos de alta importancia, pero que se encuentran o están conviviendo constantemente con el paisaje productivo, como es la caña, como es el agave, el limón, los berries, los arándanos, entre otros. Esa era la parte. Muchas gracias, Cristian. Igual, Marina, si quieres comentar este y hacer ya el pase a la siguiente pregunta, que tiene que ver con las dificultades y los retos, y luego nos venimos de regreso. Y gracias, Maya, también por la invitación. Me encanta el Café Scientific y en este formato me parece que funciona muy bonito. Vamos a ver, esperemos que arranque. Pues bueno, ya lo dijeron Cristian y Diego, ¿no? Las áreas naturales protegidas, pues sirven para la conservación de la biodiversidad. Pero yo me di a una pregunta anterior, ¿para qué queremos conservar la biodiversidad? ¿Para qué queremos tener muchas especies? O sea, como no sé si se han preguntado, ¿para qué sirve tener biodiversidad? Si me regalas esa deapo que te pasé. Entonces, les quería proyectar aquí mi nueva gráfica favorita de la vida. Porque podríamos decir que las especies son bonitas y por eso hay que conservarlas. Podríamos decir que las especies son útiles, aunque yo no me atrevería a decir que hay especies útiles, porque entonces diríamos que las otras son inútiles. Y bueno, aquí lo que yo quiero resaltar es que en realidad todas las especies son útiles, en el sentido de que están inmersas en redes de interacciones muy complejas. En la parte de abajo, por ejemplo, vemos estas interacciones entre los organismos del suelo y la relevancia que tienen estos para la fertilidad del suelo y por lo tanto podemos tener cultivos y comida. Y cómo se relacionan estos microorganismos con factores abióticos, cómo necesitan polinizadores como las abejas para poder tener comida. Entonces, todas estas redes de interacciones son las que van dando funcionamiento al ecosistema, a los ecosistemas y no solamente las interacciones entre las especies, sino que la interacción de las especies con el medio abiótico. Entonces, pues básicamente los que dicen que el mundo se mueve por el dinero, no es cierto, se mueve por los ciclos biogeoquímicos, se mueve por el ciclo del agua, por el ciclo del carbono, por el ciclo del fósforo, dependemos de esos ciclos para subsistir. Y entonces, ¿cuál es la importancia de una especie? Pues cada especie tiene su importancia dentro de estas redes de interacciones y es esencial para el funcionamiento del ecosistema. Y todo este conjunto de funciones de los ecosistemas, algunas de ellas, las llamamos servicios ecosistémicos porque nos sirven a nosotros como humanos. Entonces, identificamos como servicios ecosistémicos, por ejemplo, la regulación del clima, la captura de carbono, la polinización de nuestros cultivos, la simple recreación que podemos tener o el valor estético que tiene un área natural protegida o un parque dentro de la ciudad. Entonces, bueno, a mí sí quería resaltar un poquito que entendamos por qué es importante tener esta biodiversidad y por qué estamos haciendo estos grandes esfuerzos de tener áreas naturales protegidas para asegurarnos, tenemos esa responsabilidad de asegurarnos de que esta biodiversidad de México se mantenga. O sea, somos como el reservorio de esa biodiversidad y tenemos como la obligación, la necesidad yo diría más bien, porque nos conviene a nosotros mismos, finalmente si no conservamos nuestra biodiversidad, pues nos ponemos la soga al cuello, nos disparamos en el pie tal cual. No nos podemos mantener sin esta biodiversidad y sin estas funciones de los ecosistemas. Entonces, nada más quería recalcar esa parte y bueno, también en términos de las ANPs, sí son reservorios de biodiversidad que si bien nos ayudan a tener un pedacito de esa biodiversidad de México, no nos exenta de también cuidar el medio ambiente a los alrededores de esas áreas naturales protegidas. No podemos tener áreas naturales protegidas, aisladas, tendríamos que tener como corredores biológicos que permitieran como el movimiento de las especies de un lado a otro, tendríamos que tener sistemas agropecuarios más sustentables, más sostenibles. Si estamos tratando de hablar de sostenibilidad en algún sentido de la vida, tenemos que tomar en cuenta nuestra riqueza natural. Y bueno, en ese sentido creo que sí es muy importante el esfuerzo que se hace en las ANPs, pero también es un reto que no solamente se haga el esfuerzo adentro de las ANPs, sino también hacia afuera. Muchas gracias, Marina. Cristian, si también pudieras abordar ese tema, ya dijiste algo, pues, pero de las dificultades, los retos, las problemáticas que tienen las áreas naturales protegidas, pues en general, pero por supuesto también aquí en la región. Claro. Contextualizábamos, ¿no?, que estamos hablando de México, un país reconocido como megadiverso, y eso es México. O sea, si hablamos de Jalisco, básicamente es un país en un estado. Básicamente, Jalisco tiene el 30%, más del 30% de presencia de los mamíferos que se encuentran en todo el país, más del 50% de las aves registradas en todo el país. Entonces, de la flora, estamos hablando de alrededor de un 29% con presencia o registros en Jalisco, en relación de la presencia de flora en todo el país. Entonces, también estamos hablando que Jalisco, de alguna forma, es un estado con una gran biodiversidad y con una gran responsabilidad también. Básicamente, todos los climas que existen en el país los tenemos en este estado. Entonces, eso también es un desafío, porque tenemos que entonces administrar los territorios con una complejidad de heterogeneidad muy, muy importante. O sea, cada territorio es muy diferente. Generar una política, por ejemplo, en este caso ambiental, es todo un desafío, porque no lo puedes generar desde una sola óptica, tienes que generarlo considerando estas diferencias. Pero entonces, volvemos a que todos estos son valores, son checks que dices, bueno, esto es algo positivo. Sin embargo, uno de los desafíos fuertes que tenemos, y eso es uno de los resultados que por ahí tuvo una consultoría internacional que se llama Cantar, hizo una encuesta para saber qué tan importante en las sociedades o en esos países era el tema ambiental. Entonces, resultaba que alrededor, en México, para el caso de México, el 78% de la población no le interesaba el tema ambiental, o sea, le interesaba poco o nada. Entonces, básicamente tenemos un 22% que diríamos, ah, pues es nuestra fe y nuestra esperanza. Sin embargo, el 14% de ese 22% restante, que podría interesarle, básicamente es gente que considera que el tema ambiental es importante, pero no hacen absolutamente nada porque eso modificaría sus formas de vida. Entonces, si le sumamos ese 14% al 78%, pues ya nos queda 8% nada más. De ese famoso 8%, alrededor de un 3% son gente que dice, bueno, es importante, pero no hago nada. Y el 3% dice, es importante y medio hago algo, medio hago algo. Entonces, en realidad estamos hablando que un 3% de esa encuesta son gente que tiene el valor de lo que significa el medio ambiente en general, porque en medio ambiente estamos hablando no solamente de áreas naturales protegidas, estamos hablando de residuos, estamos hablando de energía, hablamos del desarrollo rural, hablamos también de cómo gestionamos nuestros ríos, nuestros cuerpos de agua, o sea, la agenda del agua, entre otras cosas, o sea, que tienen que ver con normatividad, institucionalización, o sea, tenemos un gran campo de acción en la materia ambiental, no nada más es el árbol o los animalitos o los perritos que vemos en la calle, o sea, es un campo de acción muy, muy fuerte, que incluso tenemos que desarrollar a nivel técnico. Entonces, la falta de interés también en qué se traduce, y nada más lo voy a poner un poquito ahora en números, con esta famosa información que es importante considerar. Entre menos le interese un tema a la sociedad en general, también nuestros tomadores de decisiones, que son nuestros líderes, pues también le dan cierto valor a esos temas que la sociedad no ve o no le interesa o está poco informada. Y nada más para darles unos datos así generales. Para este año, el gobierno estatal tiene un presupuesto total de alrededor de 91 mil millones de pesos. Y nosotros decimos, bueno, de esos 91 mil millones de pesos, ¿cuánto destina en general al tema ambiental? Pues el tema ambiental, si vemos que quien es el encargado de hacer esa política es la Secretaría de Medio Ambiente, ellos reciben alrededor de, poquito más de 400 millones de pesos. Pero estamos hablando de 400, de 91 mil millones de pesos. Entonces, si se fijan la desproporción que existe, y para eso, la Secretaría tiene que hacer frente, bueno, yo no voy a hablar de lo de Winter, pero nada más es para un tema. Pero para eso, y digo porque cogeamos del mismo pie, para eso tenemos que hacer frente, por ejemplo, a la tal ilegal. Y no es que sea nuestra responsabilidad, pero estamos en el territorio. ¿Por qué? Porque esa es una responsabilidad federal, que tanto de seguimiento como de autorización, de revisión técnica, pero está en nuestro territorio. O sea, a quien el presidente municipal consulta o a la Junta Intermunicipal o directamente a la Secretaría. Tenemos que hacer frente también al tema de cultivos clandestinos o irregulares o ese tipo de cosas, al vandalismo, a la contaminación de nuestros ríos por la iniciativa privada. En el caso, por ejemplo, de la región Valles, pues tenemos obviamente el paisaje agavero, que es algo totalmente digno, digo, lindo y que representa a México a nivel internacional, pero los pasivos de esa industria son altamente fuertes con el tema de que no hay un manejo de vinazas, de que no hay una disposición o un uso adecuado de la materia, por ejemplo, de la marrana, que es prácticamente toda la fibra que sale como desperdicio de la extracción de los jugos del agave. Entonces, tenemos desafíos extremadamente grandes, pero como socialmente no estamos involucrados o no nos interesa, prácticamente los presupuestos incluso para hacer frente a eso, pues no son prácticamente nada. Y esto no tiene nada que ver con el liderazgo de las personas que representan las secretarias, tiene que ver en general con la sociedad. Ya lo dije, o sea, el 78% no le interesa, le sumas un 14% que no hace nada, un 3% que me dio hace, pues es un desafío bastante grande. Entonces, creo que desde poder revalorizar, poder enfocar, poder como sociedad tener en cuenta qué significa el tema ambiental, la importancia de eso, pues nos tiene que dar por ahí, nos tiene que tocar la puerta de la urgencia, porque incluso todo el, o gran parte del recurso que se destina al tema salud son presupuestos reactivos. O sea, como sociedad estamos reaccionando ante un montón de enfermedades o resistencia a enfermedades que se están creando en nuestros sistemas biológicos, tanto en humanos como en la flora y la fauna específicamente, que están creando resistencia, ¿por qué? Porque están conviviendo con los contaminantes, están viviendo entre ellos y están alimentándose de ellos. Entonces, en lugar de estar visualizando un presupuesto que sea reactivo, sería mucho más ideal mandar presupuestos a generación de soluciones o a evitar incluso esos desastres naturales que están demeritando en este caso la salud de la sociedad y por la cual en algún momento esa misma sociedad va a demandar estos servicios públicos de administración pública de la salud. Entonces, creo que también volvernos una sociedad proactiva en lugar de reactiva es uno de los puntos que debemos de ir perfeccionando. Gracias, Cristian. Adelante, Diego, y también te invitaría a lo mismo, hablar de las dificultades y ya podríamos pasar también a la siguiente pregunta que tiene que ver con… me fui hasta el final… que tiene que ver también los ciudadanos con dos cosas que me parece que han mencionado ya, pero que podríamos andar que tiene que ver con el papel del conocimiento y el papel de la ciudadanía. Cristian ya empezó pero también creo que podríamos decir mucho más. Ok. Bueno, a ver, si me acuerdo de todo lo que quería decir ahorita que estaban platicando. Primero, de lo que decía Marinés del tema de que todas las especies son importantes. también quisiera agregar un punto de vista muy práctico también para la toma de decisiones que es si todas las especies son importantes, por ejemplo, pues creo que por ahí del sesenta y tantos por ciento de la superficie de Jalisco es forestal, si no estoy errado. Entonces, de ahí también pues el Estado tiene que priorizar ciertos ecosistemas, entonces de ahí pues me llamó mucho la atención la gráfica que ponías de todas las interacciones biológicas que hay y entonces pues también pues quisiera resaltar que en algunos sitios, en algunos ecosistemas se dan más interacciones, no sé si está correcto, más interacciones que en otros o por ejemplo por qué proteger una especie como el jaguar o como el águila real, lo que le llaman las especies sombrillas, que yo como lo entiendo es más allá de que el jaguar sea una especie hermosa, es que representa que si existe un jaguar en determinada región, quiere decir que al ser la especie sombrilla todo el ecosistema está sano, entonces existe un equilibrio entre las otras especies que debe haber. Bueno, eso quería decir en cuanto a eso, en cuanto a el tema de los retos, bueno, yo creo que un reto bien importante es el tema de la, como decía Cristian, la prioridad en el presupuesto, porque el tema, un tema pues bien cañón en México es que el presupuesto que tiene el gobierno en el medio ambiente, no sólo en el estatal, sino en el federal, y no sólo en el tema de áreas protegidas, en todo lo que tiene que ver con gestión ambiental, pues un día escuchaba en una conferencia de la Agenda 2030 que algo así, un dato así como que el gobierno sólo tiene el 10% del presupuesto que se necesita, para hacer frente realmente y solucionar de fondo la problemática ambiental. Entonces, ahí yo creo que lo que se necesita hacer o un área de oportunidad es específicamente en el tema de áreas protegidas, yo lo veo por ejemplo en el tema del ecoturismo, que es un aprovechamiento de los recursos no invasivo, que tiene muchísimo potencial y que todavía no está suficientemente bien regulado, estructurado, aprovechado y bueno, pues también que los gobiernos asuman esa responsabilidad que viene también de los compromisos internacionales de priorizar el presupuesto para el medio ambiente, porque pues otro reto es conciliar los intereses que hay en otro tipo de agendas, como la agrícola, por ejemplo, que pues es evidente que necesitamos pues de la producción agrícola para subsistir y de la producción de madera para todo lo que necesita madera y en general de toda la parte industrial que pues también la necesitamos, entonces pues es creo que ya hay evidencia científica de cómo lograr un equilibrio entre estos intereses pues simplemente es el o no simplemente es pues que las autoridades y también pues los líderes empresariales y los líderes del capital encuentren la manera pues de lograr un equilibrio sano en el cual podamos subsistir y podamos como bien dice Cristian de alguna forma como sociedad renunciar a ciertas comodidades que pues que hacen que pues que la velocidad en el consumo de los recursos sea muy alta y que no podamos lograr este equilibrio y en temas de educación ambiental yo sí creo que o sea por un lado sí educar a la población hay un tema muy triste que el gobierno muchas veces reacciona ante la presión social y que las prioridades del gobierno no son no están tan basadas en evidencia científica de lo que se necesita sino en la presión social que hay sobre un tema malamente yo creo que el gobierno así reacciona por un tema político de perpetuarse en el poder muchas veces entonces si hay una parte bien importante de educación a la sociedad para que existan estos mecanismos de presión social y que actúa el gobierno y yo creo que también hay otra parte muy importante que es la concientización y el cambio de mentalidad de las pocas personas lo voy a decir así que tienen poder de decisión en el gobierno y los grandes capitales porque por poner un ejemplo si tú tienes una Coca-Cola en el Oxxo es dificilísimo educar a alguien de que no la compre y no se la tome o sea te gastas los millones de pesos sería mucho más fácil simplemente prohibir que no existe esa bebida y así como un ejemplo burdo yo creo que así debería de ser en la agenda ambiental muchas cosas deberían de prohibirse así de sencillo no deberían de existir el unicel un montón de cosas no deberían de existir entonces sí creo que hay una parte de responsabilidad de la sociedad y hay otra parte también que debe de existir algo que va relacionado porque los gobiernos salen de la misma sociedad pero que tiene que ser algo más radical ya de más coercitivo y más prohibitivo es una visión muy personal otro reto que creo que es bien importante también es el tema político que ya había comentado hay un tema también de distribución de los recursos que no va en función de las necesidades reales que tienen los estados los municipios que va más en función de la relación política que se tiene a nivel partidista y una de las grandes oportunidades que yo he visto ahora es precisamente la creación de estos organismos públicos descentralizados como las juntas intermunicipales ahí Christian pues les podrá decir muchísimo más de lo que yo les puedo decir yo lo que he visto es que si hay cierta reducción de la pugna política cuando se hacen estas asociaciones y se involucran pues los presidentes municipales de todos los partidos por lo general en una visión común en una visión que trasciende el territorio municipal que va más orientada hacia la visión de las cuencas y que va más orientada hacia la solución de los problemas ambientales entonces la creación de este tipo de organismos descentralizados que permita que las políticas públicas tengan mayor trascendencia en el tiempo y que tengan visión de mediano y de largo plazo porque pues un error bien común de los gobiernos es que llegue el nuevo gobierno y pues muchas veces pues quiere hacer todo nuevo y muchas veces los que estaban antes pues hacían todo mal entonces yo llego y quiero hacer cosas nuevas entonces bueno los retos que me parecen más importantes este bueno el tema también de pues de la gobernabilidad del territorio que sobre todo pues ahí es un tema de responsabilidad del gobierno federal en el título decía las áreas naturales protegidas con uñas y dientes y se me ocurría pues la metáfora de que las uñas pueden ser los pues los los departamentos y las instancias jurídicas de los gobiernos en defensa del territorio y los dientes son pues las instituciones como el ejército y y la marina quienes son los que pues son responsables de hacerle frente a la delincuencia ¿no? y pues tristemente de las pues los mayores problemas ambientales me atrevo de decir en el Estado y en México están vinculados también a temas de delincuencia ¿no? entonces pues también hay ahí un reto bien importante ¿no? el tema por ejemplo del aguacate en el nevado de Colima ¿no? que no está tal cual en el área protegida pero sí tiene efectos pues muy importantes sobre las áreas protegidas del nevado o el tema de la deforestación en la sierra occidental también es un tema que está pues bien fuerte ¿no? y no es fácil hacerle frente a ese tipo de problemática y bueno pues por último ¿qué tenemos que saber los ciudadanos para poder participar en la gestión? pues yo creo que pues cualquier todo el tipo de conocimiento es poder ¿no? desde desde la parte más científica biológica de cómo funcionan estos ecosistemas hasta la parte administrativa de cómo se de cómo pues se manejan hasta la parte jurídica de cómo defenderlos toda la información yo creo que es útil porque cada quien en la medida de sus posibilidades y desde sus trincheras puede aportar algo muchas gracias Diego Cristian ¿tú querrías añadir algo en esta línea de qué necesitamos saber y hacer los ciudadanos? bueno nada más un poquito y lo voy a como vincular con lo que bien decía la doctora Marinés las áreas naturales protegidas dependientemente si son de carácter federal municipal o estatal de alguna forma tienen cierta estructura para que funcionen y ahí los ciudadanos son un elemento muy muy importante porque prácticamente en esta nueva era que les platicaba de los 2000 hacia adelante cuando ya hay una institución que gestiona a nivel nacional que se crea entonces también a su vez política pública estatal cada uno de los estados de México pues bueno se echan a andar andamiajes para que esas personas que viven dentro de esos ecosistemas formen parte de lo que es un plan de manejo de esa área natural protegida y bien en los procesos hubo muchas a veces hubo mucha falta de este rigor de consulta de los ciudadanos de alguna forma los ciudadanos por lo regular estuvieron involucrados en generar esos planes de manejo esos planes de manejo de ese territorio de ese polígono específico que identifica un área natural protegida básicamente se le da vida un todo un equipo de trabajo que es una dirección operativa por lo regular y esa dirección operativa le da vida al programa de trabajo anual por ejemplo que se desprende de ese plan de manejo que es de mediano corto y largo plazo entonces ese programa anual que hace cada dirección o ese equipo técnico básicamente lo hace consultando a lo que es un consejo asesor el consejo asesor de un área natural protegida es en donde van los posesionarios de los terrenos y predios en este caso la mayoría de las áreas naturales protegidas creo que más del 60% de ANP se encuentran en territorios ejidales que es básicamente nuestra nuestra célula inicial social pero también hay como bien dicen hay pequeños propietarios o privados que participan en estas asambleas de consejos asesores en común acuerdo con las direcciones operativas o los equipos técnicos de estas áreas naturales protegidas le dan vida a un programa anual de trabajo que es donde se dice qué subsidios se van a generar hacia qué temas de esa área natural protegida que puede ser vigilancia monitoreo a lo mejor aprovechamiento forestal o conservación de suelos restauración de algunas áreas degradadas atención a incendios forestales etcétera entonces así es como la participación social de alguna forma dentro de los interesados con los interesados de las áreas naturales protegidas pues pueden tomar el uso de la voz para manifestarlo en los documentos técnicos y en los planes de trabajo pero como bien decía la doctora luego nos dimos cuenta en general que las áreas naturales protegidas pues seguían haciendo frente a desafíos recordemos que los ecosistemas y las dinámicas y las interacciones precisamente pues biológicas por así decirlo trascienden cualquier tipo de barrera o sea un polígono lo trascienden una delimitación geográfica municipal la trascienden o sea un río no se va a detener porque aquí es Apopaní y luego sigue Guadalajara o luego sigue Tlaquepaque o luego sigue El Salto el río va a seguir su curso porque tiene una lógica de paisaje tiene una lógica de topografía de cuencas de micro cuencas de nanocuencas y ahí se distribuye administrativamente las regiones en una estructura inventada por el hombre que son los municipios pero los ecosistemas no entienden eso entonces justamente cuando se generaron las áreas naturales protegidas se generaron con una lógica administrativa una delimitación básicamente basada a lo mejor en cuencas pero observaron que aún cuando a lo mejor se hacían de manera efectiva frente a ciertas situaciones dentro del área natural para conservar esos ecosistemas y esa biodiversidad pues recibían cierta influencia externa que se convertían en problema adentro del área natural protegida pero que el origen estaba fuera de esas áreas naturales protegidas entonces justamente ese es el origen esa es la historia del por qué ahora en estos territorios se cuentan con juntas intermunicipales y justamente fuera del área metropolitana aquí en el área metropolitana tenemos el IMEPLAN pero fuera en la parte rural de nuestro estado prácticamente son las juntas intermunicipales ¿por qué? porque tenían que hacer frente precisamente a la industria que se encontraba fuera de estos ecosistemas un ejemplo de ello fue y que fue muy claro que es donde se origina la primera junta intermunicipal es en la zona del valle del Gruyo Autlán donde se genera o se da origen a la junta intermunicipal de Río Ayuquila que básicamente a través de la contaminación de un ingenio azucarero que disponía sus melasas en el río afectaba a las comunidades y afectaba a los ecosistemas que se encontraban dentro del área natural o de la reserva de la biosfera de la biosfera de Sierra de Manantlán entonces justamente este tipo de dinámicas externas que afectan a las áreas naturales protegidas dio origen a que teníamos que generar estas políticas estas acciones estas agendas fuera de las áreas naturales protegidas y digo más allá de las juntas intermunicipales creo que un instrumento muy específico que justamente está tratando de focalizar acciones inmediatas para esta conservación de la biodiversidad fuera de áreas naturales protegidas es otro esquema de conservación que son los paisajes bioculturales ya tenemos un caso en la parte de Sierra Occidental en Jalisco y bueno queremos justamente promover este tipo de instrumentos de conservación que prácticamente es como un híbrido de funcionamiento entre una junta entre una área natural protegida sin las restricciones tan fuertes de un área natural protegida pero sin digamos la manga tan ancha como es un desarrollo rural fuera o alejado de lo sustentable básicamente es encontrar entre el desarrollo rural entre el desarrollo o la conservación de especies y de la biodiversidad ese esquema que nos permita seguir teniendo paisajes productivos pero conservando las especies que sustentan eso que dan los servicios ambientales para que esa parte productiva siga siendo igual o más productiva en el caso de Valles de repente pensamos que el agave podría funcionar tiene todas las características de una especie bandera con todo este carisma sin embargo pues existe esta disyuntiva entre que el agave tiene un impacto ambiental bastante fuerte y va a ser difícil entonces básicamente ahorita estamos trabajando en cómo generar ese instrumento en la parte productiva básicamente Valles es un paisaje productivo ellos se asumen como ganaderos agricultores etcétera entonces no les podíamos quitar eso pero si tenemos que incentivar que ellos a través de la producción conserven y justamente encontramos lo que son las abejas nativas las abejas mexicanas que no precisamente son abejas amarillas como normalmente nos acostumbraron a creer que todas las abejas eran amarillas y todas las abejas pican entonces esa parte que aprendimos desde niños desde el preescolar pues no es cierto estas abejas ni son amarillas por lo regular son negras parecen moscas pero por ejemplo el valor de nutrición que tienen entre los productos de las abejas meliponas mexicanas o de cualquier especie de las mexicanas en comparación con los productos que nosotros conocemos que normalmente vienen de la abeja europea de la famosa apis pues es 10 a 1 entonces puedes tú tratar ciertas enfermedades ciertas cuestiones de salud de manera inmediata y tiene una efectividad mucho más grande mucho más impactante que la abeja apis entonces este tipo de cosas de conocimiento que lo hagamos extensivo que nos interese que nos involucremos desde la parte por ejemplo de las ciudades porque básicamente la concentración de la toma de decisiones de la conciencia de la ciudadanía de la construcción propia social pues está dando en las ciudades porque están concentrando más del 80% de la población a nivel mundial y México no es la excepción y Jalisco no es la excepción entonces es importante que las sociedades en las ciudades se encuentren con mayor información con mayormente informadas que sean pues muy activos que tomen decisiones y que ayuden a que también sus líderes o tomadores de decisiones pongan en la lista de prioridades este tipo de temas en el caso de hoy pues las áreas naturales protegidas estos nuevos instrumentos de conservación que van a ayudar a las áreas naturales protegidas desde fuera de estos polígonos para poder seguir conservando estos corredores de conectividad biológica entre áreas naturales protegidas y que empiecen a resolver o por lo menos a atender las problemáticas que existen que básicamente son amenazas hacia estos polígonos porque básicamente las áreas naturales protegidas de algún momento pues crearon sus propios ecosistemas o sea crearon ciertas barreras que no les permitieron seguir evolucionando entonces para eso están estos otros instrumentos los famosos ADBC los paisajes bioculturales entonces son cosas que nos van a seguir ayudando para esto gracias Cristian adelante Marinés ya con estas partes cerramos este primero y damos continuidad a las preguntas muy bien pues si yo yo pienso que no podemos conservar lo que no conocemos y ahí si digo mis propios alumnos muchos no saben que existen áreas naturales protegidas y la gran mayoría no han visitado una y son hermosísimas tenemos muchos ejemplos de áreas naturales protegidas en el país que son unas bellezas impresionantes y reconocidas a nivel mundial entonces creo que de ahí parte todo del interés de nosotros mismos de cuidar nuestra biodiversidad y nuestros recursos por otra parte digo sabemos que hay áreas naturales protegidas federales estatales y demás por ejemplo yo participo en un grupo que estamos tratando de construir una reserva natural ciudadana sería como el primer ejemplo dentro del país y es eso es decir no se trata de la cantidad de área que podamos obtener sino se trata de decir los ciudadanos estamos aquí parados y queremos conservar nuestro bosque y queremos que los gobiernos atiendan esto los gobiernos pasan cada seis años los procesos naturales son mucho más largos que eso no podemos depender de la voluntad del político en momento porque necesitamos tener estrategias a largo plazo que nos permitan mantener estas áreas naturales protegidas y sobre todo mantener nuestra propia salud o sea hay que acordarnos que estamos en plena pandemia y esta pandemia es causada por el mal uso que damos a los recursos naturales por el deterioro ambiental y entonces si este deterioro ambiental nos está llevando a tres años prácticamente de encierro a esta pandemia ¿qué más puede suceder? ¿no? esto no va a ser ni la primera ni la última pandemia que nos va a tocar en los niveles de deterioro ambiental en los que estamos entonces yo sí creo y ojalá que ese 70% se vuelva cada vez menor de gente que realmente está preocupada y toma cartas en el asunto ¿no? que se acerca a iniciativas ciudadanas que puede participar hay muchas maneras de participar no 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 simplemente a través de los que viven en las áreas naturales protegidas desde la misma ciudad podemos apoyar otras iniciativas que que lleven a la conservación o a la restauración de diferentes ecosistemas entonces bueno yo yo sí creo que los ciudadanos jugamos un papel esencial en la protección de nuestros recursos y yo sí haría un llamado a que no no lo podemos hacer solos lo tenemos que hacer todos juntos y haría un llamado a que nos acerquemos a esas iniciativas ciudadanas muchas gracias sí por favor rapidísimo justo esto que decía la doctora porque dice muchos cañonazos la doctora entonces hay que aprovecharlos justo esto de la de la apropiación ciudadana bueno algunos ejemplos muy rápidos de cómo ejemplificarlo el parque metropolitano o sea todos conocemos el parque metropolitano aquí en pues en Zapopan básicamente estamos hablando de un parque bueno inicialmente tenía como 125 hectáreas ahorita anda como en las 100 hectáreas incluyendo todo toda la parte de infraestructura que ahí se hizo pero el parque metropolitano tiene una fuerza de participación de sus ciudadanos muy fuerte por ejemplo el presupuesto operativo que ellos reciben ronda los 17 millones de pesos y estamos hablando de un parque de 108 hectáreas más o menos el parque solidaridad otro otro parque urbano alrededor de 25 millones de pesos bosque los colomos que también tiene como 90 y tantas hectáreas alrededor de 90 y tantas hectáreas y recibe una cantidad también similar presupuestal pero por ejemplo si nos vamos a la parte rural y vemos por ejemplo a mí me toca administrar de alguna forma en colaboración con la secretaría Sierra del Águila estamos hablando de más de 20 mil hectáreas y en el mejor de los casos llega a recibir millón y medio entonces esa es la diferencia la participación ciudadana hace que el interés y el ojo de los ciudadanos estén y no es una comparación como en el peor de los sentidos o sea el valor que le deberíamos de dar por hectárea se acerca más a lo que se le está otorgando a un bosque ahora sí como dicen humildemente hacen lo que pueden con ese presupuesto pero podría ser muchísimo más para el parque metropolitano ahora imagínense para las áreas que son extensiones realmente grandes que sostienen sistemas productivos grandes y que incluso proveen esos sistemas ambientales para básicamente productos de exportación que se están cotizando en dólares en euros o sea debería ser muchísimo más pero esa es nuestra realidad y estamos en esa realidad de uno de los estados que empuja con mayor fuerza la agenda ambiental en México entonces ese es el valor y la importancia de que los ciudadanos se involucren en estos procesos valoren el tema de la conservación de los recursos naturales y le pongamos a lo mejor mayor interés para que también se le ponga mayor interés desde los propios presupuestos entonces la diferencia áreas naturales diferentes extensiones pero la importancia y la la participación ciudadana en cada uno de estos procesos Muchas gracias Cristian bueno hay como 20 mil cosas que creo que podemos seguir preguntando y viendo la dinámica que les proponemos tanto a los que estamos aquí en el auditorio como a los que nos están viendo a través de la transmisión es que juguemos un poco con esta idea de la pregunta buena o la que tiene que ver con algo enriquecedor emocionante la siguiente iría en lo malo una pregunta o un comentario que tenga que ver con desagradable negativo que entorpece y la siguiente sería esto de lo incierto esto como una invitación no es camisa de fuerza si no funciona o no funciona pero la invitación es que juguemos esto para ir pensando las mismas cosas pero desde lugares diferentes esto aquí puede participar nosotros nosotros podemos preguntar yo no tengo más cosas que decir pero bueno también ustedes pueden participar iríamos estrictamente en este orden primero va una pregunta comentario bueno luego otra mala luego otra incierta luego otra buena luego otra mala luego otra incierta así hasta que se nos llegue la hora entonces empezaríamos con un comentario pregunta que tenga que ver con algo positivo por acá está y si les pediría si aquí tanto Aldo como Julia tienen el micrófono por la transmisión nos escuchamos bien pero la transmisión no gracias bueno ahí se oye bueno soy Alberto Ruiz egresado del ITESO de Ingeniería Civil este me impactó aquello ese porcentaje de cuánta gente le interesa lo ambiental aquí en México realmente me impactó sin embargo como mencionaba Winter si hay una un crecimiento muy grande en esta actividad que es el ecoturismo en todas sus formas bici de montaña este hang glider buceo está creciendo muchísimo si tú ves a cualquiera de esas personas yo he visto a una persona en bici de montaña en la primavera vestido con más de 100 mil pesos incluyendo la bicicleta entonces la buena participación ciudadana toda esa gente que le gusta ir a lugares de este tipo este pues no depender de un presupuesto sino a ver qué podemos hacer nosotros porque a todos nos interesa yo también me incluyo para este de alguna forma dar ingresos comprar participación ambiental yo creo que todos podríamos hacerlo digo de veras yo veo muchísima gente cada vez más participando en ecoturismo la segunda este cuando se estaba construyendo el macrolibramiento en la zona del Cerro Viejo de la zona protegida formamos un colectivo que se llamaba Conecta Bosques la intención era hacer los pasos de fauna para que no se aislara este área natural me acuerdo que ahí Ismael del Toro pues se abanderó y entonces empezamos ahí con la constructora a sacarle pasos de fauna pasos de fauna a pasos de fauna cada X metros para conectarse Cerro Viejo con todo eso yo en lo personal soy ingeniero civil me di cuenta bueno está muy padre el paso de fauna y estábamos planeando unos acá tipo canadiencias para que pasaran los pumas y los venados por arriba con bosque y todo aquel rollo el problema fue a dónde lleva el paso de fauna a un terreno sin salida otra carretera entonces lo que yo me doy cuenta y lo bueno pues lo que yo me doy cuenta es que se van a crear a la larga áreas naturales aisladas es decir vamos a caer en parques urbanos en donde la degradación genética de las especies va a hacer que se acaben entonces es muy importante hacer conexión en todas las áreas naturales ahorita escuché el cerro de tequila pues hay que conectarlo porque haces un área natural de nada sirve que se aíslen entonces la buena yo diría a ver dueño de terreno pues algún estímulo que recibas no sé de qué tipo para que dones una parte de terreno y haya conexión de aquí para acá de aquí para allá de aquí para acá pero si no pienso que no van a funcionar mucho estar creando áreas naturales o cuidarlas o sea necesitamos conectividad en todas ellas pero bueno pues a mí como dueño de un terreno yo por qué o sea por qué de proporcionar mi parte de terreno entonces debe haber como una forma de estímulo para que yo lo pueda donar y también yo salga beneficiado de alguna forma pues esos son mis comentarios muchas gracias Beto ahora vamos con una mala quien quiere hacer algún comentario o una pregunta que vaya allá atrás en esta línea bueno a mí no me gustaría nada más la mala sino no yo quisiera felicitarlos a todos ustedes que están ahí porque se me hace un trabajo titánico de una utopía impresionante yo creo que definitivamente pues hay que seguir trabajando yo yo lo que yo a través de todas estas ilusiones tan tan pues parte de nuestro ser humano yo sí creo que si no cambiamos nosotros humanos toda la estructura todo lo que hagamos me parece que hay que hacerlo pero necesitamos cambiar nosotros sí porque caemos en lo práctico claro nosotros lo hacemos desde el lado de que vivimos en la ciudad pero yo quisiera yo ser ranchero ser indígena y yo oí de esto y dicen pero estos señores que están diciendo y la inmensa mayoría bueno la gente que vive en esos lugares son o campesinos o indígenas y no tienen la mentalidad nuestra porque ya le desbordó su mentalidad que es buena ante la invasión del narco la invasión de todas esas cosas entonces cuando hablaban de este problema tan grave que tenemos no solamente en México sino en el mundo de la ecología si no si no cambiamos esa ambición que tenemos de poder y de consumir y consumir pues por más estructura que hay y por más provisiones que haya no la vamos a brincar ¿no? pero bueno no hay otra si yo estaba imaginando o cambiamos porque llegamos al tope en donde ya no estamos muriendo por ejemplo la Ciudad de México desde cuantos años desde que yo estaba joven iba a colapsar México y no ha colapsado y tú dices pero es que se están muriendo es una ciudad podrida y te dicen ah pues sí porque no viviste ahí pero en fin y hay toda esa situación que me parece que es muy fuerte pero si no cambiamos la mentalidad es decir es que todo eso de la ecología es que nosotros nos vamos a morir si el cosmos se echa a perder pero ¿quién tiene esa conciencia clara? y yo que la tengo pues ¿por dónde empiezas? por la basura y por la luz eólica o la luz solar y te sale como lumbre y luego pues te ponen unas trampas de tamaño entonces se hace muy complejo estas cosas pero yo sí creo que hay que seguir en esa conciencia pero no en la conciencia práctica a mí me parece que ¿cómo diría yo? hay que romper nuestro esquema de vida que si no lo rompemos vamos a estar poniendo paños calientes ante toda esa realidad yo viví 25 años en la Sierra Tarahumara y claro les decía a los indígenas cuiden su bosque y dice pues porque tenemos prohibido cortar árboles y llegan los industriales y se arrasan con todo y yo me consumo dos árboles al año y se llevan hectáreas y bueno y luego el narco y luego todo lo que ustedes hablaban que me parece extraordinario pues hay que seguir luchando y hay que seguir haciendo todo lo posible pero por educar a la persona humana yo estaba pensando si vienen si vienen tres personas de salud y nos plantarían el problema de la salud serían todo un reto que tenemos y si vienen unas personas que nos hablan de la civilidad en el ser humano en Guadalajara hay otro reto entonces no podemos estar abordando situaciones no más desde un lado sino desde una parte como más integral en donde desde chiquitos y la familia pues empecemos a luchar porque nos va ya no está estamos llegando a un momento de crisis muy muy fuerte y que los paños calientes que me parecen muy importantes pero necesitamos involucrarnos todos por ahí va pues es mala buena y incierta muchas gracias algún comentario que quieran hacer adelante sí en cuanto el uso de las áreas naturales protegidas creo que o sea no está probado que las áreas naturales protegidas de no tocar como diría la hija chiquita de una amiga mía del museo de no tocar no tienen que ser de no tocar o sea tiene que estar involucrada la gente tiene que participar y esos son los modelos que han funcionado está padrísimo el ecoturismo y que visiten las áreas naturales protegidas pero hay que hacerlo con responsabilidad por ejemplo no se meten perros al bosque en la primavera ese es digo está prohibido por ley pero mucha gente no sabe lleva a pasear sus perros y le parece como lo más inofensivo pero estamos llenos de faurías de perros que afectan a la fauna local y generan todo un problema muy grande dentro del bosque de la primavera o si voy a hacer ciclismo padrísimo pero dentro de las rutas establecidas no me voy a salir y hacer caminos nuevos el bosque de la primavera tiene una erosión un problema de erosión muy grande entonces las motos el paso excesivo de bicicletas pues puede también ocasionar daños entonces si hay que ser muy responsable en cómo utilizamos esos espacios creo que si ha habido digo en los últimos 10 20 años si ha habido un impulso de la sociedad como mayor preocupación por el medio ambiente ojalá que no sea un tema de como dirían los americanos too little too late ojalá que podamos hacer mucho más que estos esfuerzos no se queden como en granitos de arena muy aislados sino que vayamos llenando realmente esas playas de arena con muchos esfuerzos de muchos ciudadanos entonces pues por ese sentido sí aplaudo los nuevos esfuerzos que han venido sucediendo pero también no confiarnos pues creo que tenemos que tener un impulso mucho más mucho más grande y bueno por allá la pregunta comentario mala buena e incierta pues sí totalmente de acuerdo es un reto impresionante o sea es de una complejidad mayúscula estamos hablando de temas no solamente de conservación sino de seguridad de uso de los recursos de problemas sociales bueno por todos lados o sea creo que para el bosque de la primavera había un listado de las problemáticas y ya sumaban como cuatrocientas treinta y tantas problemáticas nada más en el bosque de la primavera entonces sí creo que definitivamente tenemos un reto gigantesco pero pues es momento de empezar a ponernos los zapatos y caminar esas áreas y entrarle con todo y ensuciarnos los pies o sea todos tenemos que participar de manera mucho más activa yo sí bueno por ejemplo una muy buena es que existe el instrumento de área natural protegida y funciona o sea tiene tiene sus problemáticas y tiene sus dificultades y sus enormes retos pero funciona o sea si no existiera el decreto por ejemplo de la primavera ahorita sería un pues sería un club campestre y no existiría pues ya no habría pumas y entonces creo que tenemos esa buena otra buena es que tenemos muchos proyectos de nuevas áreas además de la del volcán de tequila tenemos el proyecto de prácticamente decretar todo el corredor de la sierra occidental que va desde Vallarta hasta Costa Alegre que pasa por la sierra del Cuale la sierra de Cacoma que hay pues una población muy grande de jaguares ahí y bueno tenemos un montón de otros proyectos de decreto de nuevas áreas protegidas la incierta es que no sabemos si todos los vayamos a lograr no está fácil el tema de los decretos ahora porque ya hay pues lo que decía Cristian al principio del tema de que antes llegaba el gobierno imponía un decreto por lo general expropiaba también ahora pues el gobierno no tiene dinero para expropiar entonces y también ya hay criterios de los jueces en los que si no hay un mecanismo de consulta eficiente a todos los dueños de los predios y así no te permite el decreto entonces pues tenemos ahí el tema estamos cuidando los procesos pues muy a detalle y pues tenemos ahí esa parte incierta de que no sabemos qué tanto logremos decretar yo espero lo más posible bueno de lo que decía Beto de las bicis también pues ese es el ejemplo pues yo creo que como pues más importante de la oportunidad que tenemos con el tema del ecoturismo creo que entran como cuatro mil ciclistas el fin de semana de a cien mil pesos cada uno imagínate el potencial y la cosa es que la mayor parte de los ciclistas pues si tienen la oportunidad de pagar el acceso y nadie lo paga porque no está estructurado un sistema de cobro y el sistema de cobro pues implica muchas cosas implica primero poner de acuerdo a todos los propietarios que pasan por cuando tú vas a rodar pues pasas por distintos propietarios y es poner de acuerdo no sólo a los propietarios también pues a los demás dueños de los terrenos del entorno para crear un sistema de cobro eficiente justo y que el dinero se vaya también a las acciones para arreglar las pistas y para evitar toda la erosión porque si se erosiona a pesar de que haya un montón de infraestructura allá pues las zonas que no tienen infraestructura están erosionadísimas porque si es impresionante la cantidad de ciclistas que hay entonces pues es otro reto que yo sé que está también en marcha un programa que regule ese tema de la bici también en el nevado de Colima pues queremos regular también pues el el turismo en varios aspectos de no abrir nuevos senderos igual el tema de las bicis porque ya me ha tocado que se suben hasta hasta los arenales y pues eso sí erosiona muchísimo yo ya les dije que no lo podían hacer espero que ya no lo dejen de hacer este y y pues creo que ya muchas gracias bueno tendríamos ahora la la propuesta de hacer una pregunta incierta no sé que vaya en esta línea aquí hola yo tengo una pregunta un poquito más económica y es si creen que el desarrollo sustentable sea compatible con la economía o el modelo económico capitalista libre mercado y no tanto neoliberal pero si pueden convivir juntos o si en algún punto va a haber una ruptura donde tengamos que elegir uno o el otro bueno yo no soy economista pero no creo yo no creo en el desarrollo sustentable o sea yo creo que el crecimiento económico es o sea tiene una una línea y y estamos utilizando como el pretexto de sustentabilidad pero con un esfuerzo con esfuerzos mínimos comparados con los que tenemos que hacer por allá decían el tema del consumismo que estoy completamente de acuerdo o sea los niveles de consumo a los que estamos ahorita llegando y no les hablo de un o sea nosotros somos consumistas pero hay gente que es mucho más consumista y hay un pequeño en uno por ciento de la población que es un uno por ciento pero su consumo es tal que es responsable de la mayor cantidad del deterioro del planeta entonces estamos hablando de unas desigualdades impresionantes y el crecimiento económico no significa que estemos creciendo de manera equitativa o sea significa que un uno por ciento se está haciendo más rico y todos los nos estamos haciendo más pobres entonces en ese sentido a mí no me parece pero te repito no soy economista soy bióloga y desde mi perspectiva más ecológica yo pienso que no hay manera en que podamos sostener los niveles de consumo a los que estamos llegando lo que sería muy incierto es que modelo sí podría ahí está la enorme incertidumbre y a la que nos enfrentamos y por supuesto bueno algo que es interesante es bueno el tema ambiental está de moda y lo vemos incluso por ejemplo los nuevos planes innovadores de educación desde preescolar incluye más el tema de generación de valores de generar espacios vivenciales para los niños y que empiecen a desarrollar esta conciencia más que los planes tipo CEP que son de aprendete dos por dos y esas cosas entonces creo que sí hay un movimiento interesante fuerte desde los niños que están siendo educados ahorita nosotros básicamente como generación los que estamos entre los 30 a 40 años básicamente estamos recibiendo como herencia todas las problemáticas de la industrialización y el supuesto desarrollo basado en una economía neoliberal o en este tipo de economías de escala pero el hecho de que el tema ambiental se empiece a poner de moda y empiece a sonar pues nos trae estos desafíos de interpretación de cómo administrar los territorios y cómo qué instrumentos debemos de apalancar para que digamos nos acerquemos a un ideal de un desarrollo sustentable y de ahí pues se generan la economía ambiental que básicamente es lo mismo nada más usando un poquito el lenguaje de los recursos naturales pero siempre se basa en la explotación en el máximo aprovechamiento de los recursos y no solamente me refiero a los recursos naturales o sea de la explotación de mano de obra de la explotación o de la eficiencia de líneas de producción entonces mientras esos esquemas estén nada más aderezados con un lenguaje ambiental pues en realidad estamos hablando de lo mismo entonces creo que más bien si mudar a una economía en este caso una economía ecológica que está basada en sistemas de la ley de la física en sistemas de un consumo responsable en el tema de que vivimos en un planeta con limitaciones y que no debemos exceder esas limitaciones y debemos de respetar los ciclos biogeoquímicos que sustentan la vida creo que es ahí cuando podemos estar hablando de una economía que tenga efectividad y ahorita pues creo que de manera inmediata o de bote pronto lo más cercano que pudiéramos adoptar como sociedad visualizando esta resistencia natural a no cambiar a lo que yo estoy acostumbrado a mi calidad de vida que estoy acostumbrado pues es lo que últimamente están hablando como economía circular que básicamente es el reciclaje de ciertos procesos industriales para poderlos utilizar en generación de otros servicios otros productos pero aún así la economía circular todavía aunque está más cercana en su conceptualización en sus procesos a lo que es una economía ecológica pues bueno es básicamente lo que nos pudiera quedar de manera inmediata pero una economía basada en el mercado una economía tradicional pues definitivamente pues eso ya ya estamos o sea estamos viviendo las consecuencias de eso y no es para nada sustentable o sostenible por lo menos para la especie humana porque recordemos que quienes nos podríamos extinguir o los que estamos en riesgo y peligro primero somos nosotros porque el mundo se va a reacomodar y el mundo va a seguir existiendo el planeta tierra va a seguir funcionando se va a reacomodar y va a volver a generar las condiciones para regularse pero quienes en realidad estamos en riesgo somos nosotros bueno pues a mí se me hace ultra difícil esa pregunta este creo que desde lo que yo he escuchado pues desde el mismo concepto de desarrollo sostenible pues el problema es que está mal utilizado o pervertido ese concepto yo lo que he escuchado es que si hay ciertos teóricos de modelos de sustentabilidad que hacen planteamientos pues por lo menos en la teoría viables y desde el mismo concepto de sustentabilidad se supone que es involucra la parte ambiental que sea como dicen pues que sea sostenible ambientalmente que sea viable ambiental no me acuerdo bien como es el concepto en la definición entonces pues yo lo que he escuchado es por ejemplo me acuerdo de un teórico que dice que precisamente el mismo concepto de desarrollo implica el crecimiento económico y ya cuando estás hablando de crecimiento económico ya no o sea que el mismo concepto es contradictorio entonces pues yo lo que plantearía también es pues si si es utópico un cambio de sociedad o un cambio de conciencia como decía el padre Pepe que tanto que tanto vayamos a cambiar como sociedad antes de acabarnos los recursos que tan utópico es porque los modelos están o sea según yo los modelos están estudiados hay muchísima información acerca de cómo sí se puede pues crear una mejor sociedad en donde en donde no nos acabemos los recursos que tanto lo vayamos a lograr y cuándo yo creo que esa sería una buena pregunta creo que lo incierto es si nosotros somos nuestro propio meteorito por el de la extinción masiva acá había otras preguntas aquí hay una acá hay otra acá hay otra vamos a la bueno pero creo que también el chiste es preguntar buenas tardes pues sí tengo una buena y una incierta sobre lo que mencionaban de los corredores que se tenía que tener una conectividad entre las áreas naturales protegidas y también algo que está sucediendo muy bueno por lo menos aquí en el área metropolitana de Guadalajara son los pequeños corredores biológicos que se han ido creando con los jardines de polinizadores entonces a mí esta se me ha hecho una estrategia muy clave para la preservación de sobre todo los insectos que tenemos como insectos nativos de esta región y ahora ya hay estudios que comprueban que las poblaciones de mariposas monarca han aumentado por el simple hecho de que nuestros jardines en nuestras casas tenemos especies como asclepias curazábicas salvia farinace salvia mexicana entonces y también se ha visto que de parte del gobierno han promovido estos estos corredores y estos jardines podemos ver en en plaza digo en avenida patria todo este corredor que está al lado del canal que está lleno de estas especies que atraen todos estos polinizadores entonces por lo menos por ahí a mí se me hace que vamos por buen camino como gobierno y como sociedad a mí me da mucha esperanza de repente salir a correr y ver todos estos insectos que hace unos 10 años o no me fijaba o no estaban cualquiera de las dos qué bueno que ya están y me fijo entonces pues por ahí felicidades y en la parte incierta a mí me gustaría saber de qué manera podríamos nosotros como sociedad y como como participantes ciudadanos que se creara un candado político o administrativo que al pasar la administración cada cuatro o seis años de qué manera nosotros podríamos meter esta presión para que estos programas de manejo estos programas de conservación se pudieran mantener aunque no fuera la misma persona que tiene liderazgo que se pudiera traspasar de permanencia Bueno, de la primera sí, el tema de los corredores es súper importante ahí en el canal de patria de hecho es un área protegida estatal el canal como tal está protegido y hay toda una serie de instrumentos también como decía Cristian el tema del paisaje biocultural el tema del paisaje biocultural las áreas voluntarias para la conservación el concepto de corredor biológico también ya está reconocido en el nuevo reglamento de la ley estatal de protección al ambiente hay muchas cosas que se pueden hacer si existe ya en el conocimiento de las personas encargadas de administración y cuidado al medio ambiente pues si existe la conciencia de que no puede haber áreas aisladas entonces también la tendencia es precisamente conectar las que ya están hay muchas que ya están pues aisladas hasta cierto punto donde hay carreteras y demás yo no sé qué tan fácil sea hacer correros de fauna sobre carreteras ya hechas yo creo que sí se debería de promover también esto por lo menos en las nuevas carreteras pues nosotros desde la secretaría estamos promoviendo que se hagan de la mejor manera y dijiste otra cosa además de lo de los corredores yo creo que ahí los programas de manejo de las áreas están diseñados dicen que se debe de hacer en el corto mediano y largo plazo todos son instrumentos que están diseñados para trascender administraciones lo que se debería de hacer es llegar a un acuerdo de un mínimo de presupuesto que tuvieran las áreas o sea eso sería genial decir esta área por lo menos por acuerdo debe de recibir tanto de ahí para arriba eso sería buenísimo gracias creo que por acá teníamos otra pregunta aquí ok gracias este bueno pues también muchas felicidades a los tres y muchas gracias creo que muy interesante también el complemento de las tres perspectivas yo un poco en línea con lo que comentaba aquí esta chica como una buena y la de la incierta un poco sí reconocer también la innovación en términos de instrumentos de política ambiental ya comentaban que el propio instrumento de áreas naturales protegidas es una aportación importante y las juntas intermunicipales también en ese sentido es el instrumento que tenemos para gestionar acuerdos intermunicipales ya lo mencionaba Cristian independientemente del cambio de gobierno municipal pues las juntas llevan proyectos súper importantes y en ese sentido pienso en otros instrumentos que se han propuesto y se han discutido como el pago por servicios ambientales que sería el amarre administrativo para nosotros incluso como ciudadanos de Guadalajara pagar en nuestro recibo de luz por la conservación en el bosque de la primavera porque al final es donde se está captando el agua que estamos usando eso por decir una cosa que sé que se estuvo discutiendo y por una cosa u otra precisamente por la mezcla de tenencia de tierra que hay pues es muy compleja porque entonces los ejidos tienen que aceptar el pago y hay que tener una negociación pero también hay terrenos privados pero también hay terrenos del estado pues pienso en pagos por servicios ambientales que me parece una innovación importante y en el presupuesto participativo que a nivel estatal ha funcionado en otros temas y a nivel ambiental estoy en ceros no tengo idea si ha habido alguna propuesta algún ejercicio algún experimento de también decir órale pues vamos nosotros como ciudadanos diciendo en qué queremos que se gaste el dinero estoy de acuerdo que hay que ponerle un dinero a lo ambiental no así porque ya con los datos que nos presentó Cristian igual y sale peor pero sí que nosotros tengamos injerencia y que incluso sepamos porque luego ni tenemos idea de cuándo es el momento en el que se discute el presupuesto o sea si a mí no me lo dice alguien no me entero ¿no? Entonces buena en el sentido de si podemos hacer innovación en términos de política ambiental no estamos tan mal creo que tenemos gente muy preparada en las organizaciones gubernamentales y ayer el ITESO ha participado gracias a Dios en preparar a la gente pero ¿cómo le hacemos? ¿cómo le hacemos para empujar pago por servicios ambientales presupuestos participativos y algunos otros instrumentos de política pública que amarren la participación ciudadana? Sí, gracias Ale pues muy interesante yo sí creo y sé que hay instrumentos muy buenos incluso reconocido México por sus instrumentos legales en términos de medio ambiente el problema es del cumplimiento como siempre ¿no? del dicho al hecho y muchas veces digo yo de lo que vivo de lo que conozco de aquí cerquita en el bosque de la primavera de repente decimos es que no se puede construir y hay una construcción y no sé qué y entonces la OPD ¿qué está haciendo? excelente la OPD administra y todo pero no tiene no tiene las facultades para amonestar o para prevenir que se haga esa construcción o que se haga ese cambio de uso de suelo ¿no? entonces esa es más bien la profeta y entonces que si llega que si no llega si me explico o sea el hecho de que tenga la administración del área natural protegida no significa que tenga todas las facultades para las competencias exactamente para llevar a cabo la ley entonces pues ahí es una falla que tenemos ¿no? y en el sentido del pago por servicios ambientales creo que es una buena propuesta hace algunos años ya preguntaba yo en no aquí en los tuxtlas en Veracruz cuánto se pagaba por pago por servicios ambientales por hectárea se pagaban 700 pesos al año por hectárea entonces digo si yo tuviera una hectárea y me llegan me dicen ah pago por servicios ambientales o qué tal si lo tiramos y te pago no sé qué por poner aguacates entonces de repente como propietario me imagino que esos pagos por servicios ambientales sonarán un poco un poco poco y entonces sí a lo mejor justo tendría que ser mayor participación de la gente que digamos pues queremos subsidiar a este la conservación de estos terrenos por eso por eso pienso que hacer estos ejemplos de reservas naturales ciudadanos podría ser un ejemplo nacional pues de decir no es que sean pagos por servicios ambientales es que todos estos ciudadanos trabajamos para lograr la protección de estos terrenos y la conservación o restauración si es necesario de estos terrenos otro de los instrumentos que no hemos comentado pero que es importante mencionar porque justamente se encuentran entre muchas veces se encuentran entre áreas naturales protegidas y fungen como estos archipiélagos de conexión biológica son las unidades de manejo de vida silvestre que pueden ser extensivas o intensivas y que también son una oportunidad como bien mencionaban al principio una oportunidad de generar esta dinámica de ecoturismo controlado de bajo impacto o sea más allá de bicicletas o racers o este tipo de cosas sino esta dinámica de turismo de hiking o de incluso educación ambiental que puede ser para jóvenes niños y adultos o sea creo que las sumas ahorita se encuentran como en un periodo de letargo pero que incluso en el estado de Jalisco muchas de ellas empiezan a reactivar y digo así literal empiezan a reactivarse porque a lo mejor los poseedores que normalmente son privados se empiezan a acercar precisamente a estos otros instrumentos que estamos trabajando fuera de las áreas naturales protegidas también como son las juntas intermunicipales entonces entre los privados y estos instrumentos de gestión territorial que también a su vez muchas veces administramos áreas naturales protegidas podemos hacer este enroqui y hacer realidad un poquito o acercarnos aunque sea a esta famosa acción multidisciplinaria o transversal entonces las sumas creo que son una buena oportunidad que ya existen ya están muchas veces fueron apoyadas incluso con el programa de servicios ambientales y que incluso pues hay que a lo mejor lo único que les hace falta es este acompañamiento técnico o esta parte que les dé cierta figura de organización o institucionalización para que operen entonces creo que ahí hay una oportunidad bastante importante lo otro lo de los presupuestos participativos que también son importantes pero ¿qué sucede? por ejemplo algo bueno es el fondo ambiental que de alguna forma se nutre de cuando vamos a verificar el auto y prácticamente eso se recaude y alimenta el fondo ambiental que luego da origen a financiamiento de proyectos ambientales con un carácter de interés público entonces esto es una buena digamos una buena noticia la mala noticia es que hay resistencia social del propio ciudadano de a pie a decir yo no quiero ¿por qué? porque me va a costar más caro aumenta la tarifa ya estoy harto de que me aumenten tarifas entonces ese tipo de cosas son digamos la parte de incertidumbre pero creo que algo que es importante mencionar es que cuando hay una rendición de cuentas una transparencia en el uso de los recursos y a la ciudadanía le demuestras en qué utilizaste cada centavo qué recaudaste para esa forma específica o ese mecanismo específico de proyectos en este caso ambientales la ciudadanía sí puede tener este cambio de paradigma y decir bueno sé a dónde van los recursos sé cuál es el efecto que está causando el que yo done o el que yo de manera no tan voluntaria esté pagando algún proceso administrativo o un impuesto pero en lo que transitamos a esa transparencia en el uso de los recursos pues el ciudadano siempre va a crear resistencia porque no sabe a dónde se está yendo el recurso entonces creo que en los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas hay una oportunidad importante desde el aspecto público en el aspecto privado pues vemos estos instrumentos que ya están que algunos no funcionan pero que se pueden reactivar gracias nos queda solo dos preguntas pero creo que aquí teníamos si te parece bien Magis las pueden hacer al mismo tiempo me parecería muy bien las hacemos al mismo tiempo y contestamos entonces empezamos por aquí luego bajamos el micrófono bueno gracias gracias a los tres por sus intervenciones y mi pregunta pues es un poco sobre lo que hablaba Cristian de los monocultivos del tema del agave y así como que implicaría empezar a proteger o regular estos espacios que ya han estado un poco invadidos por las berries por el agave por los aguacates tomando en cuenta como pues la erosión importante que se genera en el suelo tal cual el consumo de agua o sea pues el impacto ecosistémico que generan en general pues y ya mi duda era más como que hablaban mucho como que el gobierno actúa cuando se siente como presionado pero como que bueno al menos en mi realidad o es lo que creo lo que siento es como que últimamente como que pues hablamos como del ecoturismo como que ha tenido mucha más participación y como que también siento que ha sido un tema mucho más llamativo y más de moda y quería ver como si al menos el gobierno como que en la parte de presupuesto ha como elevado el presupuesto ¿sabes? para como apoyar esta iniciativa como mucho más ecológica o no como que tengo duda de eso bueno ahora sí que una respuesta buena y una mala una respuesta buena es que si hay un protocolo de atención para el tema del agave que se basa en se llama tequila cero deforestación que se basa básicamente en que se siembren en lugares donde donde pues no se deforesten los ecosistemas ¿no? entonces se tiene una plataforma en la Secretaría que creo que es desde el 2016 donde está la línea base si antes del 2016 y hasta el 2016 había o sea si antes del 2016 ya estaba deforestado puedes puedes sembrar agave si después del 2016 se demuestra que había elba baja con su folia o algún otro ecosistema no eres elegible para para sembrar ahí tu agave ¿no? entonces es una buena noticia pues es un sistema reciente se implementó desde el año pasado creo y pues esperemos que funcione en el tema porque además hay un consejo que se llama Consejo Regular del Tequila que existe un convenio con este consejo que no no se incentivan en la cadena productiva los pues los tequilas que no se demuestre que tengan una trazabilidad desde la siembra del agave y que se demuestre que no fue este deforestado entonces eso es súper clave también que en los mercados desde la regulación de los mercados si tú no demuestras que tu producto este tiene un buen origen pues no no se te dan los permisos por ejemplo para exportación o no se te dan los incentivos para pues comercializar el producto creo que eso es un elemento clave no sólo en el agave también en otros productos que pues ya se regule desde el desde el tema de la venta también hay proyectos este de aguacate cero deforestación esos van pues mucho más atrasados pero también hay ciertos protocolos que se que se quieren implementar pues para simplemente ya no deforestar que se que se siembre donde ya está deforestado y que no se siga deforestando pues la mala es la de los presupuestos este pues la la tendencia en general no es muy prometedora ni a nivel federal ni a nivel estatal esperemos que se pueda pues revertir esta esta tendencia ahora sí que pues compresión ciudadana compresión académica compresión desde donde se pueda y con un cambio de conciencia pues de todos los involucrados y las involucradas porque sí la verdad es que o sea si ves las gráficas de así muy fríamente pues la tendencia no es muy positiva la verdad un poquito con lo de los berries que comentabas por ejemplo prácticamente los berries son cultivos para exportación y lo que ellos en su lógica de mercado de colocación de producto utilizan mucho el tema de que son con procesos orgánicos y ese tipo de cosas aunque utilicen de alguna forma agroquímicos y tenga un impacto local muy fuerte que básicamente dejan en un periodo de 10 a 15 años básicamente esa tierra ya no sirve para absolutamente nada que de inerte pero por ejemplo si empezamos o si comenzamos a pensar con un enfoque de soluciones basadas en la naturaleza justamente en el paisaje donde queremos implementar un paisaje biocultural y por el otro lado un corredor biológico y que tenemos precisamente como especie carismática la abeja mexicana prácticamente las abejas mexicanas garantizan que lo que están polinizando es orgánico porque no se acercan por naturaleza a absolutamente ningún proceso ningún elemento químico entonces hacen su polinización de forma meramente orgánica y eso puede o sea más que un proceso humano que puede estar que es corruptible cualquier proceso que esté hecho por el hombre puede ser potencialmente corruptible entonces más que un humano que venga a un sistema productivo a certificar que es orgánico lo está haciendo un elemento natural en este caso como una abeja mexicana podría garantizar más que esos productos polinizados están siendo exportados que están siendo exportados sean orgánicos que cualquier sistema implementado por el hombre entonces justamente lo estamos pensando con este enfoque de solución basada en la naturaleza para convencer a estos industriales de ir modificando sus procesos productivos es un camino largo definitivamente pero la buena noticia es esto que existen estos esquemas de colaboración intermunicipal que más allá que por ejemplo ahorita me toca a mí coordinarlo quien venga va a seguir existiendo en algún momento teníamos una incertidumbre muy alta de que si estos esquemas de colaboración entre municipios si van a seguir existiendo pero poco a poco también a través de la generación de la ley de intermunicipalidades en Jalisco pues va la propia sociedad los propios líderes los quienes son encargados de gestionar las leyes de ir asegurando poco a poco con esta legislación de que estos instrumentos de colaboración intermunicipal sigan existiendo y es como una oportunidad de que todos esos acuerdos que se van tomando en el pasado se les pueda dar continuidad con una visión de mediano o largo plazo en los territorios ante el desafío de estos cambios administrativos cada tres años en los municipios y cada seis años en el Estado entonces digamos de esta forma vamos caminando a la par en la parte legislativa en la parte normativa jurídica vamos caminando en la parte institucional y vamos caminando también en la parte pues ahora sí que de ecosistemas y de conservación y preservación pero si te fijas pues son muchos temas pues en pocos hombros y entonces eso hace que digamos los procesos sean mucho más largos si les cuento las juntas intermunicipales la primera es de 2007 y la iniciativa duró como cinco años entonces estamos cumpliendo 22 años y apenas el año pasado antepasado logramos que el Estado bueno el Estado logró que ya todo todas las regiones prácticamente se configuren con estos esquemas organizativos pero ha sido una historia de más prácticamente de 20 años entonces es lento el proceso porque es público porque son limitaciones humanas de presupuesto etcétera pero finalmente sí se va caminando y digamos lo que tengamos en Jalisco creo que es importante que lo apoyen desde la sociedad porque es lo más representativo que existe en todo México gracias no sé si Marinés quiere también comentar algo ya manera de cierre también muchas gracias pero sí el tema de los cultivos me parece todo un tema básicamente cualquiera que hubiéramos que hubiéramos ido a Chapala Mazamitla Tapalpa Sayula Manzanillo o sea a donde fuera estamos viendo un aumento de cultivos de aguacates de berries de agaves o sea es muy impresionante el cambio en el paisaje y coincidentemente o no coincidentemente todos estos cultivos son de exportación entonces básicamente el uso del agua o sea estamos exportando nuestra agua y yo no lo veo como una coincidencia que hace unos años o el año pasado nos quedamos no sé cuántas 300 colonias sin agua en la ciudad ¿no? entonces como el no relacionar esos temas o el pensar que el deterioro está en otro lado y a mí no me no me afecta pues no es cierto no están todos conectados entonces sí sí creo que es como un tema a que le debemos de poner el dedo y darle seguimiento creo que va a ser como muy muy relevante muy pronto pues bueno ya con esto llegaríamos al final de esta de esta primera iniciativa de hacer un café científico expreso en esta idea de poder discutir mucho más entre nosotros estos temas que son tan tan importantes para nosotros como ciudadanos para nosotros como comunidad y para nuestro medio ambiente ¿no? entonces bueno pues no me queda más que agradecerles muchísimo Cristian Diego y Marinés y agradecerles a todos ustedes por estar aquí tanto los que están aquí en la sala como los que están en la transmisión y no me quiero ir también sin despedirme digo sin invitarlos yo sí me voy a despedir pero sin invitarlos a la siguiente sesión ordinaria de Café Científico que será el próximo martes 3 de mayo a las 7.30 en donde estará con nosotros Enrico Ramírez él es un investigador mexicano que está en la Universidad de Santa Clara de Santa Cruz en California y que trabaja el tema de la exploración de la posibilidad de la vida en otros planetas y que es muy loco que estemos hablando hoy de lo que tenemos que hacer por el nuestro y la próxima semana hablaremos sobre qué tantas posibilidades hay de que esto que tenemos aquí se esté reproduciendo en otro lugar del cosmos entonces bueno pues están todos invitados a la casa Iteso Clavijero y bueno gracias a todos por su curiosidad por su interés y por darse cita esta tarde gracias gracias a ustedes también Bueno esta actividad perdón se me olvidó es parte de la semana muy larga del cuidado de la tierra en el contexto del día mundial de la tierra que fue el pasado viernes 22 y todavía quedan cosas y también en la plataforma hay muchas más actividades asincrónicas que pueden seguir entonces también que las tengan por ahí registradas gracias a todos gracias 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 por ver el video.